Golero, golero, golero Come tigre, come perro, golero Come perro, golero Come tigre, golero Come vaca, golero Y conejo, golero Él se come a todo el mundo y nadie se lo come a él Come perro, come gato y siempre tiene que comer Él se come a todo el mundo y nadie se lo come a él Come perro, come gato y siempre tiene que comer Come perro Golero, come gato Golero Come tigre, golero Y conejo, golero Golero, golero, golero Lo que come se lo come en el suelo Lo que come se lo come en el suelo, y come vaca, come tigre, come loro, y come joven. Tumba que tumba, tumbando las flores, tumbando, tumbando las flores, allá viene Peyo, tumbando las flores, Amparo y Melisa, tumbando las flores, Marita Escoba de Orquesta, Marita de Peca, a mi me llaman como quieran, a mi me llaman como quieran, como me quieran llamar. Marita de Peca, 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 como me daré. Y este carnaval nos lo gozaremos en el malecón del río Con Alex, Johnny, Jaco y Miguel También van el mono Javi, Sergio, Juanca, Cristian y Carla Celia ¡A carnavalir! ¡A carnavalir! ¡A carnavalir! ¡A carnavalir!